Pues si Choco La verdad que arriba se ve bien bonito Pero vamos a ver como esta el ambiente A ver si ya llegaron las muchachas La verdad que se están poniendo bien bonitas Si, quienes quienes A mi la que me ha dado sorprendido siempre que la miro así Que se viste así porque ella es bonita La Johanna Si la Johanna Lástima que vos no te gustan las mujeres No me gustan las mujeres, yo a ella le digo y la molesto Johanna le digo yo Que bonita, yo si la voy a conquistar La voy a hacer No hubieras querido que te hubiera tocado A la Johanna para que le dieras Regalo de ahora de navidad Con la persona que me tocó Es buena onda, me llevo bien Es un hombre No te vaya a tocar yo Choco No se ponga Que a mi me tocó un hombre Pero es buena onda conmigo herman Pero igual me hubiera tocado una mujer Es como que si yo estoy Y satisfecho con quien me tocó Si, si Porque todos somos compañeros Y todo Y lo que se trata de eso Es de De amigos secretos Lo que vamos a jugar es de como La convivencia La convivencia entre todos Si tenemos alguna A veces Media discusión En estos momentos Es donde vos Armas Armonía Todo tranquilo Que haya respeto Claro Y así me entiendes entonces Yo con el que me tocó La verdad que me siento satisfecho Y no Me tocó un hombre Y si Y fíjate que entre hombre Sale mejor Porque tal vez puedo decir Ah esto le puede gustar En una mujer Hay más cosas bonitas Para mujeres así Claro, claro Es muy bonita Pero si nos estamos bien La verdad que si Mira esta chico Esta bien elegante Mira Veala chicos Que fuera Rick Rose El siente polvo No es tan fácil Estamos hablando cosas Bastante De mujeres De mujeres No, no De mujeres y hombres Por eso cosas Vamos, vamos a ver allá Con permiso Pasen a tomar sus fotografías No están tímidos, no bajan Qué elegancia, qué elegancia A todos los invitados Bárbara Bárbara Eso Miren que llegó Chepe, Chepe Mira, llegó Gaspari Uy Miren cómo ha cambiado el diablo Cómo ha cambiado Como que sos capitán del barco Ajá Pero mira Para la gana te hubiera lucido ir así Chávez todo choco Todo curtido Me gusta el salvo No quiso Qué pasó Sí, ya llena por bazón Ay, yo queremos pruebas Le traté de sacudir y se miraba cómo murió en él ¿Esto se le ve bien? ¿El teléfono? ¿Esto se le ve bien? No, yo lo comí así No sé por qué me iba a poner la corbata, pero... Ah, la otra No, pero la regalé Pero ni modo No, pero la otra era un... Calciente Más que moriendo Miren, todos están haciendo una pregunta ¿A qué hora van a empezar? No, es que ya comenzamos Y tienen hambre Tienen babón Sí Todos nos están preguntando Ya está listo todo, verdad Pero vamos a dar tiempo para que la disfruten Para que la pasen en familia, amigos Ustedes saben que esto es para disfrutar Así que, no sean... Sí, olvídense de la comida Olvídense que no tenemos hambre Qué bonito todo esto Tomen sus fotografías Lo recuerdo Para el próximo año Con sus amigos Solo vean Después que termine el evento De los trabajadores Que les den canastas Que se les den lo que Santa les va a regalar Después nos vamos a quedar nosotros jugando Amigos Secretos Ah, por cierto Por si no han visto las canastas Se las vamos a enseñar Miren Qué chulada Qué belleza No en cualquier lado dan unas canastas Tan grandes como esta Solo vean La decoración Cómo se ve Cómo se ve de hermoso todo Wow La verdad que es una alegría inexplicable Porque no en cualquier lado Le van a regalar a uno Unas canastas tan grandes Bueno Ahora regresamos Wow Chica, chica La fotito La fotito Eso, eso Fímonos, fímonos Y entonces ¿Cómo te sentís vos Por ser tu primer vez Acá con nosotros Compartiendo este momento? Yo tan feliz Porque en serio Todo Sí, primer año Primer año Me siento emocionada Pero sí, ya viste los videos Perdón Sí, ya lo que me dio Sabes qué Me encanta La parte de que La gente Viene y disfruta Con las plagas Sí, me gusta Sí, la verdad que sí Comidas que nos hemos dado Justo cocinándolas Para que la gente pueda Compartir con nosotros Y los regalos Todo me gusta La verdad Todo está muy bonito Y sabes qué El orden que llevamos También me ha gustado Porque todo está bien organizado Sí, la verdad que sí Todo ha sido muy bonito La verdad Choco, ¿y vos cómo te sentís Compartiendo con nosotros? Yo me siento feliz Para ser sincero Yo es mi primera cena Nadieña Aquí ¿Va que es tu primera? Vine como el 30 de diciembre Es que vos veniste En el año pasado Era el 30 de diciembre Me acuerdo que adornando Aquel arbolito Estabas cuando vos llegaste Yo vine el 30 de diciembre Por eso Pero poniéndole luces Estábamos Mira que el cero acaba Entonces Es mi primer Vuela Es caravana que viene La mamá de la Dali Ahora entiendo ¿Por qué la Dali Se junta solo con moteros? Ajá No, porque le gusta Andar en moto A mí me gusta también A mí me gusta A mí me gusta juntarme Con moteros Porque uno aprende A andar en moto Hola, hola Sí, yo creo De la diferencia El año pasado Vine el 30 de diciembre Pero la verdad Me siento feliz Entonces Hay tantas cosas Que vos no te esperas En el año Te sorprende Entonces este año Ha sido de mucha bendición Y vamos a darle con todos De 2023 Y en el nombre de Dios Vamos a ir adelante Y gracias a todos Los suscriptores A toda la gente Y también ellos Que lo disfruten Porque ellos Se sienten parte de aquí Es como Como dijo don Mauricio El de la divita Dijo Yo no veía virtual Se sentía parte de aquí Virtual Y yo creo Que se sienten parte Entonces Los suscriptores Sean todos Bienvenidos a esta fiesta Que es también parte de ustedes Es parte de todos Y ustedes son parte de eso Un ejemplo Después que pasen las fiestas De dar las canastas Nosotros nos vamos a quedar Compartiendo nuestros regalos Hemos jugado Amigos secretos Y muchos suscriptores Están Bueno Participaron En ese amigo secreto Vaya sin obtener Nada A cambio Pero ellos se quedan Con la satisfacción De que han jugado Como que el espíritu De ellos Anda con nosotros Ajá Ellos lo viven Así como nosotros Lo estamos viendo Es más quizás Hasta más emoción Cómo que el espíritu Y como que el espíritu Y como que el espíritu Saban Mira 標 para andar en moto le gusta la velocidad y toda esa caravana en la de ustedes y toda mi familia en serio vaya a presentar la prueba hasta la abuela es mi abuelita ella es la mamá de ella es mi hermano mayor alexander y ella es la esposa de él y él es mi papá y él es mi papá mira a él me parezco yo él es el más bello un gusto un gusto y él es mi hermanito y yo y él es mi mamá aboyate con nosotros si gustan me van a buscar una mesa si pasen adelante pero antes de eso que siente estar acá con nosotros compartiendo en este momento pues gracias a dios me siento feliz porque si he venido a visitarlo y especialmente a conocer el lugar y me siento bien pues de que nos hayan recibido de una buena manera le damos las gracias a todos ustedes por recibirnos pues y a dios también por estar en este evento aquí con ustedes también que hemos durado del hijo sí 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 con dificultades porque en serio ahí hemos venido también al viejito que casi tiene 80 años vuela miren pero pero verdad que no sonaron pa? no no ni una de ustedes sonaba? miren todo eso de comida todo lo que tenemos ahí miren todo eso es comida cuando estemos grabando puedes ir a ver y hay de todo es un buffet que si quieren comer 10, 15, 20 veces se puede se puede cuentele su receta tenemos arroz con camarones aguado una receta que arroz con camarones aguado lasaña, pollo guisado, carne asada tenemos pavitos guisados tenemos panes con pollo tenemos de todo bien eso 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 ahí viene mi novio y ahí el compa ahí viene así bien serio jajaja jajaja no pues si como les digo ahí hay comida para que coman de todo un poco vaya muchísimas gracias si fueras a ver la fruta vieras que bonita y si quieren postre y hay también de todo un poco vaya entonces vamos a ir a ver y vamos a ir a disfrutar y aquí a echarnos el pachandongo y a bailar a todos a ver que que todos están ahí pues la familia veo que están compartiendo y que han venido bastante familiares de los demás verdad cabal cabal para compartir en familia y conocerse más verdad si alguna vez se imaginaron que iban a estar con nosotros disfrutando así como un día un día común como este no la verdad la verdad que nunca se me pasó por la mente y decir puchica voy a estar allá con ellos compartiendo y disfrutar va y pues ver aquí a toda la familia reunida a la familia del salvador 4k a los compañeros de trabajo de salvador 4k ajá y a la demás familia pues nunca me imaginé a los demás que para convivir con ellos si la verdad que siempre pero por lo visto veo yo que a todos les gustan las motos va si sabes la única que no puede manejar soy yo y ya me han intentado enseñar pero me da miedo más que ya me llevé una mica más pero va a andar casco, va a andar casco si porque por ahí están por ahí están los de negro y ellos nos perdonan por allá andan regalando recibidos si si para ir a canjear a la despensa y ahorita de cuánto? 12 de dos ya cuando venga